...que sepan que si he aceptado ir al candidato a diputado nacional es solamente para ir a defender el modelo, ir a defender lo logrado, ir a corregir lo que haya que corregir. No queremos que vuelvan las sombras del pasado, no queremos que los argentinos vuelvan a sufrir la angustia de un país destruido, sin esperanza, sin sueños, con corralitos, con desocupados, con planes sociales indignantes. Si queremos que vuelva la Argentina del trabajo, de la inclusión, lo saben ellos, los jubilados, todo lo que hemos hecho, y pedirle que nos ayuden, ayuden a seguir construyendo una Argentina diferente y agradecerle a usted y a Canal 9 esta posibilidad de poder expresarnos, de poder decir cuál es nuestro pensamiento, de poder decir nuestra verdad relativa y que podamos generar un punto de inflexión para la construcción de una Argentina mucho más venturosa.